Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte aquí en este canal María Félix Vlogs. El día de hoy, 5 de abril, las redes sociales oficiales de la señora María Félix lanzaron un comunicado acerca de la conmemoración de los aniversarios de la doña en el Panteón Francés. El comunicado dice lo siguiente. Con motivo de la conmemoración de los aniversarios de nacimiento iluctuoso de la señora María Félix, este próximo 8 de abril, el Panteón Francés de San Joaquín, donde se encuentra la tumba de la doña, permanecerá abierto al público en general, con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y se podrá entrar libremente como ocasión especial. El Panteón Francés de San Joaquín mantendrá un filtro de ingreso para la visita de la tumba, por lo cual se le recomienda que por prevención e higiene utilice cubrebocas. Es muy importante que acuda al Panteón con cubrebocas, debido a que se espera un gran número de visitantes en esta fecha de aniversario. También a respetar y tener precaución con las tumbas colindantes a donde reposa la doña, ya que por su antigüedad son frágiles y pueden causar algún accidente. Las redes sociales oficiales tendrán una transmisión completamente en vivo en Facebook, Instagram y obviamente por este canal María Félix Blogs estaremos transmitiendo completamente en vivo. Para llevarles de una forma virtual a todos los admiradores que no podrán asistir al Panteón o que viven en el extranjero lo que está aconteciendo en esta conmemoración de los aniversarios de la doña. Agradecemos a todos los admiradores de la señora María Félix que día a día la siguen recordando a través de las redes sociales oficiales de Facebook, Instagram, YouTube y en Twitter. Bueno, pues ya saben, este 8 de abril es la conmemoración de los aniversarios de la señora María Félix. Estaremos transmitiendo completamente en vivo y pues esperamos que sus admiradores, sus fans acudan a depositarle sus muestras de afecto, de cariño y pues hacerle un llamado a los admiradores que van a ir, pues que sigan estas recomendaciones. Así que ya lo sabes, este 8 de abril nos vemos en el Panteón Francés para rememorar los aniversarios de la doña. Gracias. 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 Gracias.